Música Saloma Leijén, paz para todos ustedes amigos televidentes desde su programa Historia del Futuro Porque para Dios el futuro es historia Los saludamos en un programa más en vivo y en directo acá en la República del Ecuador Que se retransmite por dos páginas en internet simultáneamente www.historiadelfuturo.tv y www.direunamigo.tv En esta oportunidad quiero saludar a mi amigo el pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania ¿Qué tal Arturito? ¿Cómo vas, Che? Que Dios te bendiga David Chito, que Dios les bendiga a mis amados hermanos en el Ecuador y en todo el mundo Que en este momento estamos en vivo desde Quinto Ecuador, también en vivo en internet Cualquiera de las dos páginas web, a propósito Historia del Futuro ya pasó las 700 mil visitas En dos meses Bendito sea el Señor, que bendición David Y hoy tenemos un programa espectacular Pero queremos comenzar con una motivación ¿Ok? Amados hermanos que fielmente y dan gracias al Señor nuestro Dios Porque estos espacios nos está quitando la venda del error Y con el único énfasis y deseo de instruir al pueblo Para que aprendamos a ser instruidos en la palabra de Dios Y hacer las cosas que Dios manda y ya no ser engañados Gracias Arturito Mira Arturo, nos han llamado más de 200 mensajes en el programa anterior en vivo Lamentamos no haber podido sacar, ¿cómo se llama? 350 me están diciendo ahorita 350, wow 350 mensajes Lamentamos no haber podido sacar las llamadas al aire Pero entiendan, yo les pido de la manera más respetuosa Aprovechen el estudio Sin más ni más Sin más pérdida de tiempo Vamos a ingresar a algo importante Vamos a recapitular los pactos Hablaremos de los votos Y las cuatro clases de diezmo que existen en la Biblia Y al final del programa Ustedes tendrán que tomar una decisión trascendental para sus vidas Así que Levante el teléfono Pase la voz a la suegra Y avísele que este momento, este programa Le puede evitar tremendo susto Y a propósito, ¿cuál es la pica tuya con las suegras? Ninguna, porque yo no tengo ¿Y por qué te le cargas tanto? Porque siempre las suegras me dicen Oye, ese señor siempre nos molesta a nosotros las suegras No sé ¿Y por qué? Es un enigma y un misterio Bueno Bueno, al tema Tú decías que las suegras son las primeras especies que sobrevivieron al diluvio Claro, la Biblia en Génesis 7, verso 13 Certifica que las suegras ingresaron al arca de Noé Y es más, sobrevivieron al diluvio A ver, vamos a ver Génesis 7, 13, mira Dice la palabra de Dios En este mismo día Entraron Noé, Issem, Cam y Jafet Hijos de Noé La mujer de Noé Y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca ¿Qué parentesco hay entre la mujer de Noé y las mujeres de sus hijos? Suegra ¿Viste que la suegra sobrevivió al diluvio? Si la suegra sobrevivió al diluvio ¿Vos qué vas a poder con tu suegra? Obviate Y tú la amas a tu suegra, ¿no? Venden los mejores sándwiches de chancho aquí en Quito, hermanos míos Así que, qué pena que tú no puedas comer esas cosas Pero nosotros, los gentiles y bendito sea Dios porque nos redimió Jesucristo Al igual que a los judíos y de eso vamos a estar hablando algo muy importante Porque eso quiero aclarar Hay personas que denigran a los judíos Y hay personas que sin ningún escrúpulo Hablan cosas soeces, sin conocimiento alguno de la bendición De ser el pueblo escogido de Dios Acuérdense, mis amados, que desde Génesis hasta Apocalipsis Dios nunca invalida su pacto Y el pueblo de Israel hasta la actualidad Sigue siendo pueblo escogido, bendito, santo y de Dios Y cuánto más aún será la bendición De un judío Cristiano y levita Como es David Aimon Y por esa razón yo me enorgullezco Aunque la palabra orgullo no me gusta usarlo Sino más bien me complazco En llamarlo mi hijo y mi amigo Yo soy más viejo, por eso le siempre digo hijo No por el conocimiento, porque él sabe mucho más que yo Sin embargo, aquí estamos Para brindarnos la mano, la amistad Y para que ustedes sean instruidos bíblicamente, mis amados hermanos Biblia, papel y lápiz Y hacemos una recapitulación de lo que estudiáramos el día martes Y vamos a estudiar hermanos míos, mucha Biblia Y hoy día usted va a darse cuenta ¿Es verídico que tengo que diezmar? ¿Es cierto que yo tengo que ofrendar? Y por supuesto, la prosperidad de Dios viene cuando yo diezmo Todas esas cosas vamos a estarlo viendo a la luz de la Biblia Y de una manera didáctica Y escudriñando las profundidades de la palabra de Dios, David Ante todo, quiero agradecerte por los conceptos vertidos hace pocos segundos atrás Para mí es un privilegio servirlos El que yo sea judío, a mí no me hace superior a los demás Pero, debo dejar claro Bien dice la palabra en el libro de Romanos ¿Cuánto mayor cuando un judío es injertado en su propio libro? Hermano, yo estoy para servir El ser judío no me hace superior El ser levita no me hace superior Estoy para servir y eso es lo que quiero Recapitulamos por favor los pactos En la Biblia existen siete pactos El número de la perfección de Dios es el siete Siete pactos en la Biblia Primer pacto es el pacto en Edén Pacto edémico Es la promesa que hace Dios a la humanidad Después del pecado de Edén y de Eva De enviar un Mesías y Salvador ¿Cuál es la señal del pacto? Las vestiduras que Dios les da en Génesis 3.21 Léelo simplemente, por favor Génesis 3.21 la palabra del Señor nos dice Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Túnicas de pieles y los vistió Esa es la señal del pacto Esa es la señal del pacto La vestimenta que les da Segundo pacto es el pacto con Noé Se llama pacto noágico Se compromete Dios con este pacto A no destruir con agua el mundo Y es la señal que permanece hasta el día de hoy El arco iris Como señal del pacto que Dios hizo con Noé Tercer pacto Es el pacto abrahámico Que se traspasa a Isaac Y posteriormente a Jacob También llamado Israel El pacto abrahámico Incluye dos cosas Para Abraham La tierra prometida Y el hijo prometido Lo dije claro No suegra entrometida Dos cosas Tierra prometida E hijo prometido Que en este caso sería Isaac El heredero La señal de ese pacto Es la que llevamos los judíos Varones en el cuerpo La circuncisión En el miembro genital Cuarto pacto Es el pacto sinaítico Lo establece Dios con Moisés Y los benei Israel Los hijos de Israel En medio del desierto En ese momento el eterno Nos otorga El asheret hadibrod Los diez mandamientos El lujot javerit Las tablas del pacto Y dije bien Berit pacto Lujot javerit Con los diez mandamientos ¿Cuál es la señal ¿Cuál es la señal del pacto De Dios con Israel En el desierto? Dos cosas El Shabbat El sábado Día de reposo El judío guarda el sábado Recordando el pacto Que Dios hizo con nosotros En el desierto Y además Las dos tablas Escritas por el dedo De Dios Son la señal De ese pacto Esas tablas ¿Dónde están? Guardadas en el arca De la alianza Que hasta el día de hoy Ha desaparecido Y de lo cual hablaremos En un próximo programa Quinto pacto Se lo llama El pacto con Leví Pacto Levítico Es el momento En el cual Dios nos toma A nosotros Los descendientes de Aarón La tribu de Leví Y nos llama En servicio al eterno El pacto Levítico Por el cual Toda una tribu De las doce tribus Una en especial Nosotros Digo en el caso De mi tribu La tribu de Leví Es consagrada Para el servicio de Dios En el tabernáculo Para todo lo que tiene que ver La ayuda A los sacerdotes Y al sumo sacerdote El pacto Levítico Está sellado Por algo que yo Lamentablemente Por la presa En el anterior programa No pude explicar Por algo llamado El pacto de sal Que se puede encontrar En Levítico Capítulo 2 Verso 11 2 verso 13 13 Por favor Arturito Léeme el ocho Con mucho gusto Dice la palabra de Dios Ninguna ofrenda Que ofreceréis a Jehová Será con levadura Porque de ninguna cosa Leuda Ni que No Me temo haberme equivocado Deutero Levítico 2 13 Estoy leyendo desde el once Como tú me dijiste Ni en ninguna miel Sea de quemar ofrenda Para Jehová Como ofrenda de primicias La ofreceréis a Jehová Mas no subirán Sobre el altar En olor grato Y sazonarás con sal Toda ofrenda Que presentes Y no harás Que falte jamás De tu ofrenda La sal Del pacto de tu Dios En toda ofrenda tuya Ofrecerás sal ¿Viste lo que hice yo En el almuerzo En tu casa? Si Esta tarde Puse de sal Todita la comida Al pan Si Al pan Al pan Al pan En que remembranza Del pacto que hizo Dios Con mi tribu De escogernos Para su sacerdocio Esto es lo que se llama El pacto de sal Y no malinterpreten Con las mentiras Del padre de sufrir Ajá Porque hoy en día Mucho predicador falso Y hechicero También utiliza la sal Para su brujería Y lo están disfrazando De cristianismo Cuidadito Y de eso vamos a hablar Enseguidita Ajá Mucha atención Por eso Presten atención Biblia, papel y lápiz Porque lo que va a aprender Hoy día Usted es Biblia Que va a desmentir Y va a robarles el piso A todas estas falsas enseñanzas Sobre el dinero En la Biblia Si señor Continúo Estábamos che ¿Dónde? En el pacto levítico Levítico Ya Tenemos ahora el pacto davídico Este pacto davídico Escúcheme bien Es el pacto mediante El cual Dios otorga A la tribu de Judá La tribu de Judá Y a la descendencia Del rey David El trono eterno De Israel Y de las naciones Ese trono Se consabila En la dinastía davídica Y se cumple En el Mesías Quien gobernará El mundo eternamente Y para siempre Y aún por la eternidad El Mesías Hijo de David Mashiach ven David ¿Cuál es la señal? El trono Y tenemos por favor El séptimo pacto Que es lo que se conoce Como el Nuevo Testamento Nuevo pacto Y aquí quiero hacer Una puntualización Perdónenme Que sea tan terco Tan insistente en esto Tal vez cargoso Discúlpeme Pero que yo quiero Dejar claro lo siguiente El hombre no puede Hacer pactos con Dios Dios hace pactos con el humano Pacto significa testamento ¿Cómo puede ser posible que un apóstol En el momento de la santa cena? Y se sella con una señal? La cruz La cruz En pocas palabras Queriditos Dios hizo siete pactos Con la humanidad Para salvarla No hay más pactos Que eso Dios no va a hacer más pactos Porque el apocalipsis Cierra todo Con eso se acabó Con eso se acabó ¿Es eso verdad? En Betel Ay hermano Y eso es lo que muchos dicen Y muchos han utilizado Usted se puede hacer pacto con Dios Y mire lo que hizo Jacob Y te doy la cita bíblica De pronto para entrar En esta cuestión Para que a ver si se dan cuenta En la lectura Si es que ¿Qué fue lo que hizo Jacob? Es que por amor a Dios A mí como judío Me enseñaron algo Pues hermano A la Biblia se le estudia Palabra a palabra Es que como Muchos predicadores Ya no quieren estudiar la Biblia Ellos están No ¿Cómo se llama? Están investigando la palabra de Dios No están interpretando la palabra de Dios ¿Sabes qué es lo que están interpretando? Sus visiones Sus sueños Sus profecías Andan siguiendo una estrellita Que los va a guiar a algún lado Dice que una estrellita profética los guía Cuando a mí me guía el Espíritu Santo Que es curioso A nosotros nos guía el Espíritu Santo Y a estos cuatro nos guía una estrella Yo sabía Que los reyes magos Que a los astrólogos Y a los brujos Los guían las estrellas proféticas A los hijos de Dios Nos guía el Espíritu Santo Y si a usted alguien No quiere guiar mi diente a estrellas Pues apártese Porque me dice Usted es un hijo de Dios No es un brujo Bien hecho Porque ahora usted se va a dar cuenta Que la plata que la estaba dando Y regalando A unos cuantos mentirosos Sapos Ahora usted va a poder invertir bien ese dinero En el reino de Dios En el reino de Dios Y dice así la palabra de Dios Por la cual muchos son engañados Este versículo usan para robar Para robar Escuchen bien esto por favor Para ver qué hizo Jacob Si hizo un pacto O qué fue lo que hizo Leo pues Génesis capítulo 28 Versículos del 19 al 22 Aquí vamos a hablar con la Biblia hermano Ah y a propósito Esto no va dedicado a ninguna iglesia En ninguna denominación Porque hay personas que nos han dicho David y Arturo siempre dividiendo a las iglesias Y tienen el corazón lleno de odio Y vamos a orar para que Dios los sane Bueno les tengo una sorpresa Gracias por orar por nosotros Pero aquí nosotros estamos para unir a la iglesia Y para que la iglesia crezca espiritualmente Y no se deje robar Y así a usted le han robado Aguántese que ya le tengo un consejo Recién salidito del corazón de Dios Así que leo entonces Génesis 28 Del 19 al 22 Vamos a ver qué dijo Jacob Hizo el pacto con Dios Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob Voto ¿Cómo? Diciendo Voto Ah no fue pacto No pacto Si señor Diciendo Si fuere Dios conmigo Condicional Y me guardare En este viaje en que voy Y me diera pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz A casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres El diezmo apartaré para ti Antes de entrar en los diezmos Que eso vamos a hablar enseguida Mis amados Jacob jamás hizo pacto con Dios Jacob hizo un voto o promesa ¿Qué significa voto David? Perfecto Preferiría antes de explicar esto Que fuéramos un cachito A Deuteronomio capítulo 12 verso 11 Arturito Chequéame eso por favor Deuteronomio 12, 11 12, 11 Un saludo a nuestros hermanos Que nos están viendo en Centroamérica Saludos a nuestros hermanos En Honduras, Guatemala, Salvador y Nicaragua Arturito léemelo Dice así la palabra de Dios Y al lugar que Jehová vuestro Dios Escogiere para poner en él su nombre Allí llevaréis todas las cosas Que yo os mando Vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogidos y todo lo escogido de los votos Que hubierais prometido a Jehová Por tanto, voto es promesa No se puede separar el concepto de voto y promesa Arturo, con todo el respeto, con hidalguía y humildad lo digo Hermano, que de algo sirva que soy judío y que soy levita A mí me enseñaron Biblia desde mis cuatro años de edad Y a mí me enseñaron que el hombre nunca pacta con Dios Me vine a enterar en la iglesia Algunos pastores pícaros que quieren enseñar esa mentira Ahí me enteré de que el hombre podía pactar con Dios ¡Qué tremenda mentira! La Biblia es la Biblia y eso no se mueve Quiero leer esto, por favor, antes de entrar al corte ¿El voto qué es? Voy a tomar dos conceptos básicos de voto Describe el rabino Maimonides Moshe Ben Maimon Judío sefardita, judío español Escribe Existen dos clases de votos Persona que voluntariamente se autoimpone Abstenerse de algo que le está permitido Yo me abstengo por un tiempo de hacer esto Puedo hacerlo, pero me abstengo en honor a Dios Eso es un voto Números 33 Ok, lo leemos ahorita mismo Números 33, dice así la palabra de Dios Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová Y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud Si su padre oyere su voto Y la obligación con que ligó su alma Y su padre callare a ello Todos los votos que ella serán firmes Y toda la obligación que hubiese ligado su alma Firme será Bueno, ok, después vamos a ver Qué pasa con esto más de los votos Y segundo, ya para cerrar Antes del corte publicitario Por favor, tengan amabilidad Segunda clase de voto Persona que decide ofrecer algo a Dios en sacrificio Aunque no esté obligada a hacerla Si a mí me da la gana de regalar mi casa Nadie me puede obligar Nadie me puede prohibir Si yo quiero regalar mi casa a Dios Listo Nadie me puede Ese segundo voto De mi voluntad Decido ofrendar algo Que no estoy obligado a hacerlo Dos clases de voto Y enseguida hablaremos Sobre si se pueden o no anular los votos Venimos enseguida Y vamos a aclarar un poquito más De los votos con las promesas En otros versículos bíblicos Después de este pequeño corte No se vayan Ya venimos Son las 22 horas en la República del Ecuador Queremos agradecer a nuestros hermanos Que nos están viendo a través de la Internet México, Perú, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico A nuestros hermanos G.G. Ávila Y a la cadena del Mirado Internacional Les mandamos un saludo Un enorme abrazo A nuestros hermanos Donde se repite 5 veces por semana El programa se difunde 5 veces por semana Y se ven todos en Centroamérica Y a nuestros hermanos en Suiza Debe ser la Suiza alemana Guten Morgen für Ihnen Para ustedes es muy buenos días Acá Guten Abend Todavía buenas noches Good evening en inglés ¿Qué tal, Che? Arturito, hablemos de los votos y de los pactos Aceleremos un poquito Ok Algo importante que queremos hacer también Es agradecer a tanta gente Que ya comenzó a llamar Y vamos a dar gracias también al Señor Nuestro Dios Porque ustedes tienen un corazón generoso Porque saben Cómo ser gratos con Dios Y ven decir un programa Que está llegando a ustedes gratuitamente Y que con su amor Y con su ofrenda gratuita, generosa Y voluntaria Este canal se mantendrá al aire Y nosotros estaremos al aire En vivo y en directo Para contestar también sus preguntas Bendecirlos Y también orar por sus peticiones Vamos a hacer una pequeña aclaración Para puntualizar bien Y damos gracias también Mis amados hermanos Quiero en este momento Agradecer también a las personas Que nos llaman y nos dicen A ver Arturo Cuál es la diferencia entre pacto Cuál es la diferencia entre Voto y promesa Voto y promesa Bueno Vamos a entenderlo para No complicarnos la vida Así de fácil Pacto lo hace Dios con el hombre Ya ha estado hasta la sociedad O también humano con humano Sí El matrimonio El matrimonio es un pacto entre humanos y humanos Ante Dios pero no con Dios No con Dios El voto es algo que usted se impone Algo que usted se impone hacer Como por ejemplo La ley del voto del nazareato Claro El nazareo Claro Mira nosotros los judíos de la tribu de Levi Fuemos escogidos por Dios Así es Pero que pasaba si algún judío Que no era de mi tribu Deseaba servir a Dios y consagrarse a él Ok Se rapaba la cabeza Así es Voluntariamente Y se abstenía de consumir licor Entonces estaba consagrado al Eterno Todo el mundo sabía que era un siervo del Eterno Y también A sí mismo se impuso Veíamos lo que era Sansón también El voto nazareo de Sansón El voto nazareo Él no podía cortarse el pelo Y ni tampoco podía comer uvas Por eso Nada del fruto de la vida Entonces El voto es algo que uno se impone Pero hay otro voto más Ajá Veamos el voto que hizo la madre de Samuel pues Claro Primera de Samuel capítulo 1 versículo 11 Por favor tengan la amabilidad Perfecto E hizo voto diciendo Ana se llamaba ella Diciendo Hashem de los ejércitos Y esto es importante Si te dignares mirar la aflicción de tu sirvienta De tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Si no que dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a vos Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza Ahí está lo que estamos hablando El profeta Samuel hizo voto nazareo Ya de nacimiento fue consagrado para el Eterno Pero hay una cosa que tiene que tomarse en cuenta en el voto No es como los predicadores falsos le dicen a la gente Tome el teléfono y pacte con Dios ahora No Aquí es Si te dignares Señor Si me bendijeres Si tuvieras la bondad de darme Es una petición respetuosa Educada Solícita Y condicional Porque a Dios no lo puedo obligar a que me dé lo que yo le pido Si me dieres un hijo Y si a Dios no le da la gana de darle No le va a dar pues Así es Y recuerden que este voto no es una negociación con Dios Es una mera petición Como hay muchos que van a la iglesia a negociar con Dios Y hay una advertencia sobre cuando usted hace voto Por favor En el libro de números capítulo 30 versículo 2 Hay una advertencia Por eso quiero que usted entienda bien esto En el pacto Dios voluntariamente Él ofrece algo Como igual en el matrimonio Dos personas voluntariamente deciden unir su vida para Hasta que la muerte los separe Sin embargo mis amados hermanos Cuando usted de su boca y de su corazón dice Señor yo te juro Que si tu me das esto Yo a cambio voy a darte esto Y hago un voto Es decir algo solemne Me voy a imponer Esto que voy a hacer para ti Mira lo que la Biblia te dice Números 32 Cuando alguno hiciere voto a Jehová O hiciere juramento ligando su alma con obligación No quebrantará su palabra Hará conforme a todo lo que salió de su boca Es decir Señor yo te prometo y hago este voto delante de ti O sea El voto es algo más firme que una sola promesa Que puede salir de un momento voluntario Pero un voto hermanos míos Usted cuando le dice a Dios Yo hago este voto De apartarme en santidad para ti Y dedicar mi vida exclusivamente Y ser pastor Ser un salmista Dedicar mi vida a tu servicio Señor Más te vale que lo cumples Y después nos diga Bueno Señor Si yo hice este voto Pero quiero recapitular y ampliar más bien ese voto Naranjas Como salió de tu boca Así lo vas a tener que cumplir Rapidinco para ganar tiempo Y corroborar lo que vos decís 30-25 de Proverbios Dice Lazo Trámpales al hombre Hacer apresuradamente voto de consagración Y luego reflexionar Ay mamita santa Y vámonos a Ecclesiastes capítulo 5 versículo 1 Ecclesiastes 5 Cuando fueres a la casa del Señor tu Dios Cuida tu pie Y acércate más para oír Que para ofrecer el sacrificio de los tontos o necios Porque no saben que hacen mal No te des prisa con tu boca Ni con tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra Por tanto sean pocas tus palabras Porque de la mucha ocupación viene el sueño Y de la multitud de las palabras la voz del tonto 4 Cuando a Dios le hagas promesa No tardes en cumplirla Porque Él no se complace de los insensatos Cumple lo que prometes Mejor es que no prometas Y no que prometas y no cumplas No dejes que tu boca te haga pecar Ni digas delante del ángel Que fue por ignorancia Que no lo sabías Porque harás que el Señor se enoje a causa de tu voz Y que destruya la obra de tus manos Ay, ay, ay Mas tú teme a Dios Miren esto por favor Escuchenme esto por favor De todo corazón Ya vamos a hablar del diezmo y de la ofrenda voluntaria Pero tengan cuidado Cuando en el momento de la ofrenda ponen música Por favor escuchen mi palabra Ya vamos a hablar de no dejarse robar Pero que quiero enseñar esto Voy a denunciar algo que hacen en algunas falsas iglesias O instituciones con el ánimo de que tú hagas una promesa a la ligera Si usted se dio cuenta de lo que dice el 5.2 de Eclesiastes Hay una advertencia No te des prisa con tu boca Y qué es lo que hacen en algunas iglesias Juegan con tus sentimientos y tus emociones Te hacen llorar Te hacen gritar Te dicen cuán lindo es tu Dios y tú quebrantado Ahí mismo viene la zapada Cuando ven que toda la gente está como por decir En trance de humillarse Y de llorar Y de lamentarse Dios que es tan bueno Ahora quiere una promesa de parte tuya Prométele Darle mil dólares Promete en este momento Darle diez mil dólares Prométele en este momento Cristo viene pronto para que necesitas las cosas materiales Promete en este momento Haz esa promesa con Dios Y tú que estás emocionado Tú dices amén Yo prometo Te entrego mi casa Te fregaste Te fregaste Porque al hacer tú esa promesa Y hábiles personas enseguida van a apuntar esa promesa Después te dan esta advertencia Cuando tú haces una promesa a Dios Más te vale que la cumplas Porque si no la cumples Hermanos míos tú vas a entrar en gran aflicción de vida Y te doy una advertencia Deuteronomio capítulo 23 versículo del 1 al 3 Sí señor Mira esto Deuteronomio 23 Y déjame decirte Para que tú no hagas promesas Y escucha bien esto hermanos Que es lo que te voy a poner Por favor Biblia, papel y lápiz ¿Estás seguro que es 21, 23? Sí Deuteronomio 23 No Son los estudios de Revolución Sí, 21, 23 Mira Cuando haces voto a Jehová tu Dios No tardes en pagarlo Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti Y te será pecado en ti Date cuenta Cuando tú haces un voto O cuando tú haces Estoy hablando de Deuteronomio 23 21 Ajá Cuando tú mi amado hermano Por eso digas Mira, mira lo que dice el 22 Más Cuando te abstengas de prometer No habrá pecado en ti Hay personas Hay pastores falsos Específicamente apóstoles Y falsos profetas Que te van a decir Pacte con Dios Haga un voto con Dios Haga una promesa con Dios Y hermanos míos Quiero que tú entiendas esto Ya lo vimos el martes hasta la saciedad La prosperidad Y los favores de Dios No se compran con dinero Sino con obediencia y fidelidad Y escúchame bien esto hermano Este libro Precioso Que de pronto usted Ahora que está viendo Dile a un amigo Todas las mañanas a las 6 Está aprendiendo a leerlo Hermanos míos Está lleno de promesas Para que usted y yo No tengamos que hacer promesas ninguna Sino que podamos descansar En el Señor nuestro Dios Y si tú me permites Davidcito en este momento Por favor mis amados Usted está enfermo Digamos que usted está enfermo ¿Qué vamos a hacer? Si usted está enfermo Pues lo que vamos a hacer Mis amados hermanos Es buscar en la palabra de Dios Esta promesa En vez de decirle Señor Si tú me curas Pues yo entonces te juro Y hago promesa De que voy a vender mi casa Hermanos no haga promesas Más bien clame a Dios Por esa promesa Que él mismo ha dicho Deut Éxodo Capítulo 15 Versículo 26 Usted está enfermo Apunte La promesa de mi Dios Jehová es tu sanador Él te va a sanar Usted se sienta débil Necesita fortaleza Pues hermanos míos Inmediatamente usted Corra a la Biblia Y busque en la palabra de Dios El libro de Jeremías Y usted viene A la palabra del Señor Tu Dios Mis amados hermanos Te vas a dar cuenta De esta increíble promesa Que el Señor te ha dado Si estás débil Y necesitas la fortaleza De tu Dios Jeremías Capítulo 20 Versículo 11 Mas Jehová Está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen Tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados En gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión Que jamás se olvidará Usted de pronto Está afligido Y necesita ayuda Isaías 41 10-13 Se encuentra solo Mateo 28 19-20 Él nunca te va a dejar Él nunca se va a apartar de ti Estás afligido Con gran angustia Con gran ansiedad Filipenses 4 6 y 7 Entonces Si el Señor ya dejó las promesas Usted descansa en las promesas de Dios Y no permita que ninguna persona Motivándole Juegue con sus sentimientos Y le haga caer en pecado Porque si usted promete Hermanos míos Usted tiene que cumplir Y quiero hacer una aclaración Usted no puede jurar Bien hecho No se puede Porque dice el Eterno No juraréis porque el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado de sus pies Ni siquiera por su cabeza Van a jurar Ni por ustedes mismos Yo quiero entrar a esto Arturo Se puede anular Déjame darle la cita Mateo 5 33 al 37 Vaya apuntando Concéntrese Como dice David Déjese estar jugando Biblia, papel y lápiz Y concentremos Listo Quiero hacer una aclaración Ya para cerrar esto de los votos Porque el tema de los diezmos Es muy largo Escuche bien ¿Puede anularse un voto? ¿Quiénes lo anulan? Y aquí en esto está claro La mujer soltera puede hacer voto Pero su padre tiene la potestad De anular ese voto Así es La mujer casada puede hacer un voto Es lo que está pasando Algunos predicadores Timadores y engañadores Le dicen a la gente A las mujeres En la iglesia Hermana Haga un pacto con Dios Entregue su casa Y el marido ni se enteró Y entrega la casa El marido tiene la potestad De anular el voto Tiene Eso es importante ¿Las suegras pueden hacer voto? Sí En las elecciones Pueden ir a votar Pero no votar Lo que no les pertenece Números 30 Verso 5 Voy a leer Más si su padre La prohibiere O sea Si la mujer soltera Hiciere voto Si su padre Lo prohibiere El día que lo hiere Todos los votos De la mujer soltera Y sus obligaciones Con que ella hubiere ligado Su alma Hubiere amarrado No serán firmes Y el Señor La perdonará Por cuanto su padre Prohibió el voto Que ella hizo Y estoy tomando No solamente una Biblia Reina Valera Estoy tomando No sé si me lo permite Por favor hacer un primer plano Estoy tomando la Torah Estoy tomando Una Biblia judía Una Biblia de sinagoga Una versión original Acá pueden ver en hebreo Y en español Nosotros los judíos Abrimos la Biblia De atrás para adelante O sea que avanzamos Para acá Génesis acá Y Deuteronomio para acá Usted puede ver en hebreo Español Estamos tomando Versiones distintas de Biblia Para que usted no diga Que solamente estamos Con una sola versión Y si fuera casada Versículo 6 Y si fuere casada Pero si fuere casada Puede hacer que le devuelvan Lo que su mujer entregó A un falso apóstol Puede Está en su derecho Y algo más Y algo más Que esto es importante Dese cuenta Lo que dice la Biblia La mujer Tiene que sujetarse A su esposo Y no divorciarse Porque no le permitió Entregarle la casa A una religión Así que tengan mucho cuidado Porque estos también Son muy hábiles Su esposo Le prohibió Bendecir la obra de Dios Para este templo Y primero hicieron Una escuela O un colegio Y después Se dieron cuenta Que fue un gran fraude Y ahora si Si su marido No le permite Dar la casa Para que ahora si Se haga el templo Y le cobran 50 dólares Por cada silla Y le cobran Para bautizar Y por favor Amigos y hermanos La Biblia te dice Sujétate mujer A tu marido Y bendecida eres tú Porque no vas a tener Ninguna culpa Porque tu marido Dice No señor No se permitió Porque no me lo consultaste A mi Y de esa manera El voto queda anulado Pero aquí viene Una pregunta Arturo Y con todo el respeto Del mundo Yo quiero ser en esto claro Que pasa Tomemos en cuenta esto Una mujer Casada Entrega Entre comillas Pacto con Dios Su casa A cierta organización religiosa A cierto apóstolo O falso profeta Y el marido Se entera Pero ya la casa Está entregada Los documentos Están en la iglesia O falsa religión Que se hace Que debe pasar Que va a pasar Con la gente Que entregó Casa Terreno Automóviles Joyas Celulares Dinero en efectivo Tarjetas de crédito A organizaciones religiosas Entre comillas Falsos pastores Falsos apóstoles Falsos profetas Lo que la vida lo llama Lobos rapaces Disfrazados de ovejas ¿Qué pasa con eso? Bueno La Biblia también es bien clara en eso Levítico capítulo 10 Versículo 11 No hurtaréis No hurtaréis Y no engañaréis Ni mentiréis El uno al otro Y una advertencia Si a usted Que en este momento Está viendo Y usted sabe que le robaron Le dijeron que pactara Y Dios le iba a dar Una gran bendición Y no vino nada Le tengo una advertencia Permíteme eso Mucha gente está perdiendo la fe Porque hicieron un pacto Lo dije en el anterior programa Y lo ratificó En el satanismo En el paganismo En el politeísmo En la idolatría Usted puede hacer pacto Con el diablo O con sus santos Pero en la Biblia Dios hace pacto con el humano Solo Dios Pero si usted entre comillas Pacto Porque algún pseudo apóstol Le dijo Pacta con Dios Entrega tu casita Para que Dios te dé una mansión Y te quedaste en la calle Ahora ¿Qué hacemos? Esto es lo que tienen que hacer Primera cosa Lo que dice la Biblia Si te robaron Y te diste cuenta Que te robaron Te engañaron Y por favor Aquí está la Biblia Y con mucho amor Te queremos enseñar A instruir Proverbios capítulo 6 Versículo 30 Y 31 Dice Escríbanle Y por favor abogados Cristianos Honestos Peden bien el oído Lo que voy a decir En este momento Nos va a ayudar Proverbios 6 30 y 31 No tienen en poco Al ladrón Si hurta Para saciar su apetito Cuando tiene hambre Pero si es sorprendido Pagará Siete veces Entregará Todo el haber de su casa ¿Qué tienen que hacer? Todos ustedes Mis amados amigos Y de verdad Que me duele tanto el corazón Porque mucha gente Ya no quiere ir a las iglesias Justamente por esto Solo se pasan hablando De plata 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 La gente va con ganas De aprender Y salen escuchando De plata De plata De plata Bueno Y les robaron Este es el momento De enjuiciar Escúcheme bien Tenemos cristianos Abogados cristianos Yo personalmente Conozco De tremendos Sendos Y honestos Abogados Que van a demandar Penalmente A todos aquellos Falsos Falsos apóstoles Falsos profetas Falsos pastores Falsos maestros Falsos maestros Que robaron Y engañaron Al pueblo Así que mis amados amigos En este momento También si ustedes Han sido defraudados No se pongan Ni a querer Contratar sicarios Ni a querer hacer malo Por eso Dios No dejó la ley Para respetar Respetarnos Y hacernos respetar ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a denunciar Penalmente Y así se acaba Este mal Dentro de las iglesias cristianas Vale, vale Que prediquemos Biblia Y si no hay Biblia Pues entonces Mis amados hermanos Vamos A demandarlos Justamente Para que les devuelvan A ustedes Siete veces más De lo que les he estafado A ver Si no Comienzan a oír A este domingo A ver si comienzan A cerrar muchas iglesias Porque estos pastores Falsos Y estos apóstoles Falsos Y estos profetas Falsos Y falsos maestros Van a tener que andar Y de esta manera La palabra de Dios No se volverá A prostituir jamás En el Ecuador Si queremos que Ecuador Y especialmente Quito Sea luz de América Pues vamos a hacerlo Pues vamos a hacerlo con la verdad Del evangelio Y no vamos a permitir Más Que la gente Sea robada Estafada Ni se convierta En mercadería barata De algunos Que utilizan la Biblia Para robarle a la gente Permítame por favor Antes del corte Unos segundos más Tenga la amabilidad Yo comprendo el corte Repito unos segunditos Quiero que me entiendan esto Los pastores evangélicos Que están viendo este programa Si usted pecó por ignorancia No es justificativo Con todo amor y respeto Se lo digo Usted le dijo a la gente Pacta con Dios Trae Pues ahora es momento En que si usted Tiene realmente amor a Dios No basta con decir Señor me arrepiento Perdóname Yo pensé que podían pactar Yo le dije a la gente Que pactara Señor me arrepiento No No basta con golpearse el pecho Hay que devolver Lo robado Acepte que usted robó Acepte que usted engañó Acepte que usted torció las escrituras Pídale perdón a Dios Párese en el púlpito de la iglesia Y pida perdón a Dios Porque así como usted tuvo la valentía De presionar a la gente Para que saque la plata Y la entregue a usted Ahora tenga la valentía De pararse en el púlpito Y de devolver el dinero Que usted quitó Indebidamente ¿Por qué? Porque Dios está cumpliendo Con ustedes falsos pastores Un versículo de la Biblia Que a mí me encanta Y me fascina Éxodo 20 Verso 7 Que dice No tomarás el nombre Del Señor tu Dios en vano Porque no dará por idocente Oiga No dará por idocente El Señor tu Dios Al que tomare su nombre en vano Falsos apóstoles Falsos profetas Que le dijeron Que usted puede pactar con Dios Pues mijito Se les acabó el negocio Segundo lugar A devolverse a dicho Todo lo que quitaron injustamente Arrepentirse ante Dios Y entiendan una cosa Ningún ladrón entrará al reino de Dios Así que mejor Es que devuelvan lo que quitaron injustamente Pidan perdón Y que esto les sirva Para estudiar la Biblia Y no mentir Porque el grave problema pasa Porque ya no estudian Y enseñan Uno puede decir Pero el pastor no sabía Era por ignorancia Momentito Para que se mete de pastor Si no sabe la Biblia Y acuérdense Que el arrepentimiento Tiene que ir acompañado De obras Lucas capítulo 19 Versículos 8 Al 10 Dice así Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al señor He aquí señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a algunos Se lo devuelvo cuadruplicado Claro Y Jesús le dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Si Y quiero tomar eso de saqueo Por favor Y justo se llamaba saqueo Como algunos predicadores Son saqueo Saquean Que esto estoy hablándole Y estamos enseñando esto Para que se acabe La corrupción Y la perversión Yo sé que de pronto Y acuérdense Que esto no va dedicado a nadie Porque los pastores Que son de sana doctrina Y hacemos todas las cosas correctamente Que vengan Que vengan Porque nosotros Nosotros damos cuenta De toda la plata Pero por supuesto Los que están en estos momentos Que se jalan los pelos Y que quieren callarnos Obviamente que se van a enojar Porque les estamos enseñando Y se les está acabando el negocio Porque ahora Los cristianos Ya no nos vamos a dejar engañar Acuérdense Pactos naranjas Votos cuidado Votos cuidado Y promesas Descansen Lo que el señor Todo Dios ha dicho Pero vamos ahora si a estudiar Lo que es Un ratito Los diezmo y las ofrendas Te ruego por favor Permitime terminar esto Porque saqueo Entrega lo que robó Y cuatro veces más Levítico capítulo 6 Se lo ordenaba Versículo Versículo 4 y 5 Dice Entonces Habiendo pecado y ofendido Restituirá lo que robó O el daño de la calumnia O el depósito que se le encomendó Ahí está depósito Literal O lo perdido que halló O sobre todo aquello que hubiera jurado Falsamente Lo restituirá por entero A quien le pertenece Y añadirá a ello la quinta parte En su expiación Pastores Una vez más Con el más debido respeto Con hidalguía Humildad Y caballerosidad Pastores que enseñaron Que el hombre puede pactar Y recogieron dinero Para automóviles Para templos Lo que sea Quiero decirles algo Ustedes han tomado El nombre de Dios en vano Y Dios no los va a dar Por inocente Y quiero hacer un llamado A las personas Que fueron embaucadas Por lo que aquí en el Ecuador Se los llaman Churqueros Quienes recogen dinero Con trampa No sé como los llamarán Tramposos Se los llaman en otro país Ya Van a ir seguramente Ustedes a este momento Donde su pastor Y le van a decir Oiga usted me dijo Que pacte con Dios Le entregué mi dinero A cambio de algo Y no pasa nada Ahora me devuelvo Y usted me engañó Probablemente Ese falso predicador Le va a decir a usted esto Soy un siervo de Dios Usted no me puede maldecir Yo soy un ungido de Dios Y lo puede entregar a Satanás Ahora que hacen de eso Mis amados hermanos Se lo vamos a decir En este pequeño corte Pero recuerden esto Mis amados Esto no estamos dedicados A pastores Que son de excelente trayectoria Que los hay Hay muchos pastores buenos Sin embargo Estamos hablándole a la gente Y también queremos aclarar esto Porque enseguida Se puede malinterpretar Por supuesto que usted Tiene que dar Para construcción de un templo Por supuesto que usted Puede dar Para bendecir inclusive A su pastor Como ya vamos a ver En los diezmos Lo que estamos hablando mal Es que con el nombre de Dios Engatusan a la gente Y les venden Una falsa promesa De parte de tu Dios O una falsa bendición O prosperidad De tu Dios A cambio de algo Que tú vas a dar Monetariamente Y eso lo vamos a aclarar Enseguida A través de este estudio Profundo de los diezmos Para que usted Toma comida Y no cuento Y la gente No se deje estafar Ya no más Zapada Se acabó La plata fácil A esos ladrones Más les vale Que se pongan a trabajar Porque ahora Porque ahora ya no van a ser Mantenidos Así que recuerden Nos damos un corte Y venimos enseguida No se van Ahora si vamos a adentrarnos En las clases de diezmos Que hay Primera cosa Mis amados hermanos Escuchen El diezmo no se trata de plata Por favor Si usted está escribiendo El diezmo no se trata de plata El diezmo se trata de un corazón Adorador Y lleno de gratitud Sin adoración Y sin gratitud Lo que usted le está dando a Dios Es cemento El diezmo No es el diezmo Son los diezmos Malaquías dice Traer los diezmos No dice el diezmo Son cuatro diezmos Anótense Si señores Los diezmos Primero quiero aclarar esto Nosotros los judíos El pueblo de Israel Somos un pueblo eminentemente Agrícola y ganadero Entonces Es que diezmábamos Aceite Vino Y grano Y también Agrícola Y ganadero Entregábamos de las vacas De las ovejas Y de los machos cabrillos Perfecto Ok Se entregaba eso Dos Los diezmos Lo dije Son aceite Vino Cereal y ganado Tercero Los diezmos Eran pagados Cientos de años Antes que Moisés naciera Muchos dicen ¿Por qué voy a pagar diezmos Si eso es de la ley? Le aclaro Abraham pagaba diezmo Y vivió cuatrocientos años Antes que Moisés Génesis catorce veinte Catorce veinte Y puedes leerlo rapidito El veinte para ganar tiempo Génesis catorce veinte dice Y bendito sea el Dios altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano Y le dio a Abraham Los diezmos de todo ¿A quién entregó el diezmo? A un superior A Melquisedec A Melquisedec Al rey de Salem O Jerusalén Jacob diezmó Así es Jacob ya lo hemos visto en el voto Si me bendigueres Doy diezmo Listo Ok Génesis veintiocho veintidós Listo Ahora Segundo Tercero Cuarto ya sería Los diezmos son cosa sagrada No es cualquier cosa Así que hay que respetar el diezmo Levítico veintisiete Treinta Al treinta y tres Dice Y el diezmo de la tierra Así de la simiente de la tierra Como el fruto de los árboles del Señor Es cosa dedicada al Señor Y si alguno quiere rescatar algo del diezmo Añaderá la quinta parte por su precio de ello Si usted diezmó Y dice No mejor recuperaré el diezmo Le va a salir más caro Paga multa e indemnización Lo que será no se quita En otras palabras No se puede hacer un préstamo a Dios Esto es tu plata Señor Pero lo voy a utilizar Hazme un préstamo Porque si haces eso Te toca pagar Indemnización de quinta parte a Dios Mitad de diezmo de multa O sea no le O sea quince por ciento Quince por ciento Pues acaso los que le hacen préstamo a Dios Eh Treinta y dos Treinta y dos Y todo diezmo de vacas o de ovejas Todo lo que pasa por la medida El diezmo será consagrado al Señor Mira Textual Le pertenece a Dios El diezmo es algo sagrado Cuatro clases de diezmo Comenzamos con la primera Se llama diezmo levítico Sustento para mi tribu La tribu de Levi Acranamos esto El pueblo judío Se rige en base al número siete Y esto no es numerología Ustedes van a entender Que todo gira al número siete Va al número de la perfección de Dios Tomamos la cuenta de siete años El séptimo año No se recogía diezmo en Israel Porque la tierra estaba en descanso Seis años trabaja la tierra El séptimo reposa O sea nadie recogía diezmo el séptimo año Entonces nos movemos bajo el patrón De seis años Los seis años Literales El primero, segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto año Se recogía el diezmo Para la manutención de mi tribu La tribu de Levi ¿Por qué nosotros recibíamos diezmo? Los levitas Arturo ¿Por qué? Justamente porque ellos no tenían heredad En la herencia de la tierra Ellos eran los únicos Las otras once tribus Ellos sí tenían heredad Sin embargo La tribu de Levi Ellos no tenían herencia Y por ende Eran mantenidos Con los diezmos Que las otras tribus Tenían que dar Para el sustento De Levita Y su familia David Por eso dicen No desampararás a Levita Hasta el día de hoy Nosotros los levitas Somos de pronto Los más mimados en Israel Ya Levítico Número 18, 20, 21 Número 18, 20, 21 Y el señor le dijo a Arón Arón, al jefe de la tribu de Levi De la tierra de ellos No tendrás heredad Ni entre ellos tendrás parte Yo soy tu parte O sea, el judío de Levi No tiene tierra Su tierra es Dios Y la Biblia Listo La Torah Y tu heredad En medio de los hijos de Israel Y aquí que yo he dado A los hijos de Levi Todos los diezmos en Israel Por heredad Por su ministerio Por cuanto ellos sirven En el ministerio Del tabernáculo de reunión O sea, Levita Sustentado con ello Si usted quiere comprobar Más citas al respecto Por razones de tiempo Le voy a recomendar Inclusive, por qué no miras Deuteronomio 12, 17 Arturo, yo busco 14, 27 Para que no busquemos lo mismo Deuteronomio 12, 27 12, 17 12, 17 El señor tu Dios dice así Ni comerás en tus poblaciones El diezmo de tu grano De tu vino De tu aceite Ni las primicias de tus vacas Ni de tus ovejas Ni de los botos Que prometieran Ni las ofrendas voluntarias Ni las ofrendas elevadas De tus manos Si no delante de Jehová Tu Dios la comerás En el lugar que Jehová Tu Dios hubiera escogido Y eso vamos tomando en cuenta Que es Jerusalén Deuteronomio 14, 27 Dice Y no desampararás al levita Que habita en tus poblaciones Porque no tiene tierra No tiene parte para contigo No hay que desamparar al levita Ok, si quiere otro versículo Que corresponde a esto Números 3, 5 al 8 Para que lo leen su casa después Yo quisiera hacer una acotación Del antiguo testamento Con el nuevo testamento Ok Si en el antiguo testamento El levita era sustentado Por sus hermanos En el nuevo testamento La iglesia sustenta al pastor Exacto Y para eso sirven los diezmos Primera de Corintios Capítulo 9 Versículos 13 y 14 Apunte por favor Primera de Corintios Capítulo 9 Versículos 13 y 14 El obrero es digno De su salario Y el que predica el evangelio Que viva del evangelio Eso es bíblico En una iglesia de sana doctrina Los diezmos son utilizados Para mantener No es para que el pastor Se coja todos los diezmos Sino que en una iglesia De una iglesia de sana doctrina De esos diezmos Parte Es para el sustentamiento Digno de su pastor Listo, queremos tiempo Arturito Por favor Segundo diezmo Se llama Diezmo del diezmo Así se llama Diezmo del diezmo Que los levitas tenían que diezmar Claro Nosotros los levitas diezmamos Se llama Terumá Gedulá en hebreo Ya, ¿qué significa esto? Que el levita Eh Entrega el diezmo De lo que recibe Al co-engadol Al sumo sacerdote ¿Dónde está esto escrito? En números capítulo 18 Versículo Dame un cachito 24 al 32 Léelo Ok, 24 dice Porque a los levitas Se han dado por heredar Los diezmos de los hijos de Israel Que ofrecerán a Jehová en ofrenda Por lo cual Les ha dicho Entre los hijos de Israel No poseerán heredad Y habló Jehová Moisés diciendo Así hablarás a los levitas Y les dirás Cuando toméis de los hijos de Israel Los diezmos Que os he dado Que os he dado de ellos Por vuestra heredad Vosotros presentaréis a ellos En ofrenda mesida A Jehová El diezmo de los diezmos Y se os contará Vuestra ofrenda Como grano de la era Y como producto del lagar Y poder leer un versículo más Me parece 28 Así ofreceréis También vosotros Ofrenda a Jehová De todos vuestros diezmos Que recibáis De los hijos de Israel Y daréis De ellos La ofrenda de Jehová Al sacerdote Aarón Ajá O sea que va Al Cohen La tribu de Levi Estaba distribuido En tres grupos Cohen Gadol El sumo sacerdote Los Cohenim Que son los sacerdotes Directos ayudantes Del sumo sacerdote Y nosotros Los Shamashim Leviim Los siervos levitas Que ayudamos al sacerdote Y al sumo sacerdote Hoy en día en Israel Eso no está funcionando Porque no hay templo de Jerusalén No tenemos sumo sacerdote No hay Sanedrín Algo más Tercer diezmo Tercer diezmo Ya tenemos tiempo Tercer diezmo El diezmo El diezmo que se come En Jerusalén Este diezmo Los judíos Los llamamos Maser Aní Que significa Que los judíos Comen En Jerusalén El producto De lo que recogieron Van a la ciudad santa Y delante del eterno Comen Ahora acuérdense Del periodo de seis años El primer diezmo Para los levitas Se recoge los seis años Sin falta El levita no puede quedarse Sin comer un año Todos los años Para él También el levita Todos los años Diezma a Dios Diezma Del diezmo Del diezmo Perdón Ya al sumo sacerdote Ahora El tercer diezmo Se recoge este diezmo Para ser comido En Jerusalén ¿Quiénes lo comen? El judío Con su familia E invita a la mesa A un sacerdote Le invita al sacerdote A compartir con su familia Es muy bonito ¿Cómo bendecir A un siervo de Dios? Miren que bello Y que lindo también Con esto que va a buscar David ahorita La cita bíblica Que hermoso Que usted a su pastor Recuerde usted Lo que dice Hebreos 13 Lo honre Acuérdate de tu pastor Que lindo que usted a Ese de sana doctrina Que le ha enseñado Invítelo a su casa A comer Bendígalo Si lo ve que ya está Con un trajecito feo Cómprele un traje nuevo Cómprele llantas para su carro Cómprele zapatos nuevos Eso es parte Y esto es lo que hacían ahí Iba al pueblo Comía junto Invitaba a un sacerdote Acuérdense que no era uno Había muchísimos sacerdotes En la tribu entera Entonces cada uno Agarraba a un sacerdote Y lo bendecía Y era el sacerdote con su familia Porque el sacerdote tenía familia Arturo Para ganar tiempo Tú te preparas con Deuteronomio 12 Y me dejas pelearme acá Con el Deuteronomio capítulo 26 Ya Ustedes Hermanos, hermanas y suegras Anote Versículos 12 en adelante Esa suegra 12-17 Ya Espérate un cachito Yo voy a leer Deuteronomio 26 Verso 12 en adelante Perfecto Cuando acabes de diezmar Todo el diezmo de tus frutos En el año tercero Fíjese La Biblia especifica el año Año tercero El año del diezmo Darás también Al levita Al extranjero Al huérfano A la viuda Ah, o sea que la viuda recibe diezmo No es que da Recibe Como la viuda pobre Claro La viuda pobre dio ofrenda Pero no dio diezmo Ella recibe diezmo A las viudas hay que ayudarlas A los huérfanos Extranjeros Pobres La iglesia debe recoger un diezmo Para ayudar O ver como los ayuda Porque eso es mandamiento de Dios Luego lo vemos ya Ok Y darás también al levita Y darás también al levita Extranjero Huérfano Viuda Y comerás en tus aldeas Ni me ha olvidado de ellos Entregar la plata Hay una confesión Señor yo cumplí contigo Ahora recibelo Le he dado a la viuda Ahora pues cumplo con compartir Pero imagínate que pasaría eso en las iglesias Si los que de pronto pueden tener algo más que los pobres Una vez al mes pudiera una familia pudiente invitar a una familia pobre y compartir el pan Es que eso es lo justo Eso es así en la iglesia primitiva Eso lo vamos a ver Ustedes hermanos míos apunten esto para concretarnos en el cuarto diezmo Para avanzar porque ya nos queda poco tiempo y no queremos dejar esto inconcluso Deuteronomio capítulo 12 Lea usted por favor del 17 al 20 Que era un mandato de comer Que por no sé si nos va a alcanzar realmente Si tenemos 15 minutos todavía Vamos con cara Por favor a los amigos del canal A los líderes del canal Gerente Por favor ayúdenos unos minutitos Tengan compasión Por favor ayúdenos Permítanos terminar la enseñanza Les ruego Por favor Unos minutitos más Deuteronomio 12 Te pedí que me lo leyeras Del 4 en adelante Denémele un cachito Del 4 al 7 Ganámelo el tiempo Arturo Ok 4 en adelante dice No haréis así a Jehová vuestro Dios Sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus Para poner allí su nombre Para su habitación Ese buscaréis y allí iréis Forzosamente Jerusalén Así es O sea que ese diezmo no podía ser en otro lugar que no sea en Jerusalén En el lugar donde el Señor escogió Ahora El verso 7 Verso 7 dice Y comeréis allí delante de Jehová Vuestro Dios Y os alegraréis vosotros y vuestras familias En toda obra de vuestras manos En la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido Y el 11 El 11 dice Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere Para poner en él su nombre Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando Vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Las ofrendas elevadas de vuestras manos Y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová Y me interesa que sigamos un poquito más Y os alegraréis delante del Señor vuestro Dios Vuestros hijos y vuestras hijas Vuestros siervos, siervas y el levita que habita en vuestras poblaciones Por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros Y mira lo que viene acá Cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar No es donde te de la gana que entregues el holocausto No el Señor ni el diezmo En el lugar donde Dios escogió En este tiempo no hay templo en Jerusalén Pero hay templo en tu iglesia Y tu deber es ayudar a tu pastor Amén que sí Por eso que lo que decían que no creemos nosotros en el diezmo El diezmo existe Y el diezmo viene de un corazón de adorador y de gratitud al Señor ¿Para qué? Para poder bendecir al hombre que te está compartiendo la palabra de Dios Y qué bello es que tú puedas con el diezmo bendecir a tu pastor Y ahora aquí viene el cuarto diezmo Este diezmo es el que menos se practica Y debiera hacerse Diezmo para el pobre Ok Uy mira, tremendo, mira Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 Por favor, Deuteronomio 14, 22 ¿Lo tenés, Che? Sí, ahorita Un saludo a nuestros hermanos que nos están viendo a través del internet www.historiadelfuturo.tv Y www.direunamigo.tv 14, 22 dice Sí, señor Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año Ahora no tienen grano, es del sueldo Así es Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días Hasta ahí nomás, Arturito Yo me equivoqué Ahora, perdóname Es que claro, hay tantos versículos que me enredé con mucho respeto Préstame a los pobres, estás hablando 15, 17 y adelante A ver, ¿dónde está? Ah, 15, ¿no? Sí Perdón, qué pena, qué pena contigo Deuteronomio 15, 7 Aquí estoy contigo Gracias Cuando hay en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades En la tierra que Jehová tu Dios te da No endurecerás tu corazón Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre Si no abrirás a él mano libremente Y en efecto le prestarás lo que necesite Guárdate en tu corazón de no tener pensamiento perverso diciendo Cercano está el día séptimo de la remisión Y mires con más los ojos a tu hermano menesteroso para no darle Porque el pobre podrá clamar contra ti al Señor Y te será contado por pecado Sin falta le darás al pobre Y no serás mezquino en tu corazón cuando le des Porque por ello te bendecirá el Señor tu Dios en todos los hechos que emprendas Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra Por eso yo te mando diciendo Yo te ordeno diciendo Abrirás tu mano a tu hermano al pobre y menesteroso en tu tierra O sea no puedes maltratar ni ser indiferente a la necesidad del hermano en la iglesia No puedes, tienes que ayudarle Deuteronomio 24, 19, 22 Mientras tú buscas eso yo quiero compartirles proverbios capítulo 19, 17 Proverbios 19, 17 A Jehová presta el que da al pobre Y el bien que ha hecho se le volverá a pagar Esto es algo bíblico hermano Listo y deuteronomio capítulo 24, 19 al 22 Cuando sigues tu mies en el campo y olvides alguna cabilla en el campo No volverás para recogerla O sea si estás cosechando y te olvidas una ramita no seas miserable dice No seas tacaño Si te olvidaste de una rama o de un arbolito de cosechar déjalo No puedes tocar eso No volverás para recogerla porque será para el extranjero, huérfano, viuda Y habrá que añadir esto La ley talmúdica nos ordena también dar al inválido, al ciego, al sordo, al mudo y todo discapacitado Para que te bendiga el Señor tu Dios en toda hora de tus manos Cuando sacudas tus olivos no recogerás las ramas que hayas dejado en el piso Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda Lo que pasó en el libro de Ruth Cuando bendimes tu viña no rebuscarás detrás de ti Será para el extranjero Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto Por tanto yo te mando que hagas esto O sea, hay que compartir con el pobre dentro del pueblo de Dios Y hay un versículo que a mi me interesa Exodo 22 Dime algo Yo te quería decir El diezmo El diezmo que reclama Malaquías capítulo 3 Versículo del 8 al 10 Hasta el 12 Pero específicamente el 10 Donde muchos utilizan Robará el hombre a Dios Y dice el pueblo ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas ¿Qué clase de diezmo está reclamando? Y que dice Traer los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Y probarme ahora en esto Dice que va el ejército Si nos abriré De una vez vámonos a eso Arturo Porque si no el tiempo no nos alcanza Y nos vamos a hacer aquí después Sí, nos vamos a enredar ¿Cuál es el diezmo que Dios reclama en Malaquías? Primero vamos a ver esto ¿Eh? Fíjate 3, 8 de Malaquías Léemelo sobre el 8 Robará el hombre a Dios Pues vosotros me habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas No dice diezmo Dice diezmos O sea Los macerot Los cuatro diezmos Israel estaba estafando No quería pagar ninguno el pueblo Pero el problema vino cuando Se agravó Cuando no dieron al del pobre O sea No es tanto el diezmo del templo Lo que le preocupaba a Dios Era que el pobre ya no tenía para comer La pobreza en Israel Se había multiplicado por culpa de los ricos O sea Si existen pobres Es por culpa de los ricos Como dice Santiago capítulo 2 Claro Ellos son los culpables directos Ahora mira lo que les dice en el 9 Malditos sois con maldición Porque vosotros todos La nación toda Me habéis robado O sea Que aquí a veces esto pasa Pastores que roban Falsos pastores que roban ovejas Ovejas que no diezman Y también son ladrones Y todos terminan robando ante Dios Ahora mire ¿Qué dice Dios? Traer los diezmos al alcolí Que hay alimentos en mi casa Y aquí Arturo por favor Permitime esto Dale Traer Probadme ahora en esto Probadme ahora en esto Dice el Señor de los ejércitos Si no os abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que sobre Abunde Quiero explicar esto por favor Hay un versículo en la Biblia Que se están olvidando Que se están olvidando Los que no quieren diezmar O sea Basta de decir Oh los pastores a veces son unos ladrones Usted también es un choro Ladrón Ratero Que no quiere diezmar en su iglesia Eso está mal Es pecado Y hay que llamar las cosas como son Usted que no diezma Hay una prohibición de poner a prueba a Dios Pero aquí Dios dice No me pongan a prueba Excepto en esto El diezmo Si usted Cree que el diezmo no funciona Pruebe Dios no te va a fallar Dios mismo dice Pruébenme A ver Pruébenme Traen los diezmos a la alfolía Y hay alimento en mi casa Y probadme El mismo autoriza Probadme La única excepción Ahora en esto Dice el señor de los ejércitos Y no os abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre ustedes bendición Hasta que Sobre Abundé Por tanto Los cuatro tipos de diezmo Son Diezmo para el levita Diezmo de levita A los sacerdotes Diezmo Que se come en Jerusalén Y el cuarto diezmo Es el diezmo Que es para sustento Del pueblo Del pobre Ahora la iglesia Practicaba esto Claro Proverbios 19 17 El que presta al pobre Presta a Dios Pero también hay algo De la viuda y del pobre Gálatas dos diez Léetelo un cachito Gálatas dos diez Ayúdame Arturo Con mucho gusto Gálatas dos diez Yo voy a buscar Santiago uno catorce al diecisiete Gálatas dos diez Dice el señor nuestro Dios De la siguiente manera Solamente Nos pidieron Que nos acordásemos De los pobres Lo cual También procuré Con diligencia hacer O sea que los apóstoles Se preocupaban de los pobres Ayudaban a ellos Esto es importante resaltar Y Santiago también dice esto Santiago capítulo dos Versículo catorce Dice Hermanos míos Aquí no le está hablando Al ateo Al impío No le está hablando Al creyente ¿De qué desaprovechará Ustedes si dice Que tiene fe Y no tiene obras ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y en necesidad De mantenimiento De cada día Y alguno de ustedes Le dice Id en paz Y calentaos Y saciaos Pero no le dais Las cosas que necesita Para su cuerpo ¿De qué desaprovecha? O sea Ayuden con hechos No con palabras Y también en primera de Timoteo Cinco tres Y dieciséis Ordena que la iglesia Ayude a las viudas Necesitadas ¿Por qué lo digo? Y lo tengo que decir Con mucho respeto Y del guía Y con caballerosidad Existe una doctrina falsa Que se está predicando En algunos púlpitos Dicen Mire Si usted es viuda Está en una necesidad Tan grande De su dinero Y Dios le va a dar más No se hagan engañar La viuda recibe ayuda No es que da plata Recibe sustento de la iglesia No se hagan embaucado Otro detalle Y aquí quiero ser claro Arturo Respóndeme Lo que te voy a preguntar Perfecto Atiéndeme por favor Tú estás caminando en la calle Y te encontrás un mendigo Con su latita en la mano Tiene cuatro moneditas De un centavo Y está recogiendo mendicidad Y tú le miras al mendigo Y te dice Deme una monedita Y tú le dices No, no puedo ¿Quieres salir de la mendicidad? ¿Qué le va a decir? Obvio Claro que quiere salir Haz un pacto con Dios Trae todo lo que tienes Y Dios te va a bendecir ¿Tú harías eso con un mendigo? No Pues eso es lo que están haciendo Algunos apóstoles con ustedes Muchas gracias Y en el Nuevo Testamento Quiero decirte que sí está La ley de los Diemos Hebreos capítulo 7 Y lea por favor Todo el capítulo 7 Hasta el versículo 8 Hasta el capítulo 8 7 y 8 Donde te va a hablar Y justamente Algo importante Hay una ofrenda Que es la diferencia Entre el Diemos El Diemos es el 10% De tu sueldo La ofrenda es algo voluntario Que tú puedes dar Lo que te estamos pidiendo aquí Para Soma Visión Una ofrenda voluntaria Que te enseñaba la palabra de Dios En 2 Corintios capítulo 9 Si usted comienza a leer En 2 Corintios capítulo 8 y 9 Está hablando La ofrenda voluntaria Para mantener el ministerio De los predicadores Como lo es de David Aymond Que no tiene una iglesia Y que se sustenta Con las donaciones Sino que usted Con su ofrenda generosa Usted puede bendecir este canal Y también usted Haciendo un Bendición hasta que sobre Abunde Quiero explicar esto Por favor Hay un versículo En la Biblia Que se están olvidando Los que no quieren diezmar O sea Basta de decir Oh los pastores A veces son unos ladrones Usted también es un choro Ladrón Ratero Que no quiere diezmar En su iglesia Eso está mal Es pecado Y hay que llamar las cosas como son Usted que no diezma Está infringiendo la palabra de Dios A le guste o no Mijito Reconozca Hay un versículo en la Biblia Que dice No tentarás al Señor tu Dios No lo vas a poner a prueba No lo pongas a prueba a Dios Pero hay una excepción En el diezmo Usted puede probar a Dios La Biblia lo dice Diezmen Y probadme en esto ¿Encontraste el verso Che? Estoy en eso ahorita Ahorita te lo digo En 4.7 está Mateo 4.7 A ver, léelo Jesús le dijo Escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Listo Hay una prohibición De poner a prueba a Dios Pero aquí Dios dice No me pongan a prueba Excepto en esto El diezmo Si usted Cree que el diezmo no funciona Pruebe Dios no te va a fallar Dios mismo dice Pruébenme A ver, pruébenme Traen los diezmos a la alfolía Y hay alimento en mi casa Y probadme Ah Él mismo autoriza Probadme La única excepción Ahora en esto Dice el Señor de los ejércitos Y no os abriré la ventana De los cielos Y derramaré sobre ustedes Bendición hasta que Sobre Abunte Por tanto Los cuatro tipos de diezmo Son Diezmo para el levita Diezmo de levita A los sacerdotes Diezmo Que se come en Jerusalén Y el cuarto diezmo Es el diezmo Que es para sustento De la iglesia Del pueblo Del pobre Ahora la iglesia Practicaba esto Claro Proverbios 19.17 El que presta al pobre Presta a Dios Pero también hay algo De la viuda y del pobre Gálatas 2.10 Léetelo un cachito Gálatas 2.10 Ayúdame Arturo Con mucho gusto Gálatas 2.10 Yo voy a buscar Santiago 1.14 al 17 Gálatas 2.10 Dice el Señor Nuestro Dios De la siguiente manera Solamente Nos pidieron Que nos acordásemos De los pobres Lo cual También procuré Con diligencia hacer O sea que los apóstoles Se preocupaban de los pobres Ayudaban a ellos Esto es importante resaltar Y Santiago También dice esto Santiago capítulo 2 Versículo 14 Dice Hermanos míos Aquí no le está hablando Al ateo Al impío No, le está hablando Al creyente ¿De qué les aprovechará Usted si dice que tiene fe Y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano O una hermana Están desnudos Y en necesidad De mantenimiento De cada día Y alguno de ustedes Le dice Ir en paz Y calentaos Y saciaos Pero no le dais Las cosas que necesita Para su cuerpo ¿De qué les aprovecha? O sea Ayuden con hechos No con palabras Y también en 1 Timoteo 5.3 y 16 Ordena que la iglesia Ayude a las viudas Necesitadas ¿Por qué lo digo? Y lo tengo que decir Con mucho respeto Y dar guía Y con caballerosidad Existe una doctrina falsa Que se está predicando En algunos púlpitos Dicen Mire Si usted viuda Está en una necesidad Tan grande De su dinero Y Dios le va a dar más No se hagan engañar La viuda Recibe ayuda No es que da plata Recibe Sustento de la iglesia No se hagan embaucar Otro detalle Y aquí quiero ser claro Arturo Respóndeme lo que te voy a preguntar Perfecto Atiéndeme por favor Tú estás caminando en la calle Y te encontrás un mendigo Con su latita en la mano Tiene cuatro moneditas De un centavo Ahí está recogiendo mendicidad Y tú le miras al mendigo Y te dice Deme una monedita Y tú le dices No, no puedo ¿Quieres salir de la mendicidad? ¿Qué le va a decir? Obvio Claro que quiere salir Haz un pacto con Dios Trae todo lo que tienes Y Dios te va a bendecir ¿Tú harías eso con un mendigo? No Pues eso es lo que están haciendo Algunos apóstoles con ustedes Muchas gracias Y en el Nuevo Testamento Quiero decirte que sí está La ley de los diezmos Hebreos capítulo 7 Y lea por favor Todo el capítulo 7 Hasta el versículo 8 Hasta el capítulo 8 7 y 8 Donde te va a hablar Y justamente Algo importante Hay una ofrenda Que es la diferencia Entre el diezmo El diezmo es el 10% De tu sueldo La ofrenda es algo Voluntario Que tú puedes dar Lo que te estamos pidiendo Aquí para Soma Visión Una ofrenda Voluntaria Que te enseñaba La palabra de Dios En 2 Corintios capítulo 9 Si usted comienza a leer En 2 Corintios capítulo 8 y 9 Te está hablando La ofrenda voluntaria Para mantener El ministerio De los predicadores Como lo es De David Diamond Que no tiene una iglesia Y que se sustenta Con las donaciones Sino que usted Con su ofrenda generosa Usted puede Bendecir este canal Y también Usted Haciendo un contrato No pacto Un contrato Publicitando Lo que usted vende De pronto Comerciales Y así usted Ayuda A este canal A salir adelante Y a ser mejor Que cualquier canal Dentro del Ecuador Y hasta del mundo entero Porque tenemos gente Que ama lo nuestro Y sostiene El reino de Dios Proclamando su palabra David Artero dos cosas Quiero agradecer esto A las personas Que nos están ayudando Con la compra del libro Historia del futuro Y que nos salen En la tierra prometidas Que me permiten a mí Pagar los programas En televisión también O sea nos ayudamos Esto quiero declarar Lo dije Que están tomando Distorsión de la palabra Estos minutos más El Corban Cuando tu padre Este enfermo O tu madre Este enferma Y tenga que comprar medicamentos No des diezmo en la iglesia Primero ayuda a tu padre Y a tu madre No hay tiempo Para explicar el versículo Pero Jesús dijo No sean hipócritas La caridad Primero es por casa Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Arturito Saludos a todos Nuestros amigos Que nos miran Por la internet Y a través de Somavisión Muchas gracias Amados hermanos Esto ha sido Historia del futuro Porque para Dios El futuro es historia Muchas gracias Y ahora también Queremos indicarte Antes de terminar Este último momento Siga llamando Siga ofrendando Para Somavisión Y también un saludo A muchos de nuestros Amigos católicos Que están viendo Y nos preguntan Por qué a los católicos No les piden diezmos Pues simple y llanamente Porque tienen un pacto Con el gobierno Y el gobierno los mantiene En cambio nosotros No tenemos pacto Con nadie Sino Dios Tiene pacto Con nosotros Y a nosotros Nos mantiene Dios A través de las ofrendas Generosas que ustedes tienen Recuerden entonces Esto importante Si su padre y su madre Tienen hambre En vez de darle plata A la iglesia Mantenga primero a sus padres Ahora si a dormir en paz Salmos capítulo 4 Versículo 8 En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Shalom Ministerio evangelístico internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!